Bueno, una de las cirugías astroscópicas más complejas que tenemos los cirujanos tramotólogos deportivos es sin duda la astroscópia de cadena, porque es una articulación muy profunda y donde tenemos difícil maniobrar o triangular. Lo más importante, una vez que está hecha la indicación, es la planificación preoperatoria, es decir, el montaje que tiene, tiene un despliegue de medios muy importantes. Estamos casi cerca de una hora planificando cada detalle para generalmente hacer dos o tres portales periódicos. Como veis aquí hay una mesa especial, una mesa de tracción, donde tenemos la pierna operada, la cadera izquierda, traccionada, todavía no, tenemos el tiempo a cero, porque una vez que empecemos vamos a tirar de aquí y vamos a intentar separar un poquito la bola de la copa para poder trabajar de una forma cómoda y no dañar el cartílago. A su vez también tenemos un aparato de fluoroscopio, dentro de la piedra, ahí tenemos la cadera, semenada, donde vamos a poder ver que nosotros estamos entrando en el sitio adecuado. Vemos ahí incluso el osteofis que tiene, una lesión en el labrum, por un choque femorosestabular. Todavía no tiene tracción, la vamos a dar ahora. A su vez también tenemos esta torre, una torre maravillosa, donde es el artroscopio en sí mismo, la escopia donde nosotros a través de esta camélita, que hay dos angulaciones de 30 y 70 grados, vamos a poder visualizar toda la articulación de la cadera, que tiene dos compartimentos, el compartimento central y el compartimento periférico dentro de la articulación. Luego también podemos hacer el compartimento extraarticular en otros procedimientos. El instrumental es un instrumental muy, muy complejo, porque fundamentalmente, como estáis viendo, son instrumentales muy largos. Ya hemos comentado que para acceder a la articulación de la cadera, que es la más profunda, precisamos de tener un instrumental que pueda llegar bien, sobre todo en pacientes grandes u obesos. Por otro lado, tenemos todos estos dispositivos, tenemos una cámara con una óptica, esta tiene 30 grados, esta tiene 70 grados, que podríamos ir cambiándola. Muy importante también el sistema de aguas, que vamos a trabajar con una bomba a presión, la tenemos ahí colocada, que podemos calibrar la presión y el flujo. Esos dos variantes nos permiten poder trabajar en algunos momentos con mayor presión o mayor flujo. Hay que tener cuidado de no aumentar la presión dentro, claro. Luego tenemos los motores, sistema de motores, muy largos, especiales para cadera, donde tenemos el llamado sinobiotomo para las partes blandas y los ovalburs, las fresas, que hay distintos modelos para la parte ósea. A su vez, estáis viendo aquí todo el instrumental específico, cada pinza tiene un cometido. Algunas son para pasar los hilos, otras son para agarrar, otras son para cortar, son pinzas diseñadas específicamente con un objetivo. Por otro lado, tenemos estas pequeñas agujas calibradas, con un bisel dentro, para que nosotros podamos introducir los portales inicialmente. Véis ahora cómo vamos haciendo los portales de una forma gradual. En definitiva, es una técnica muy compleja. Fijaros aquí también esta caja, con un instrumental que está todo alibrado y diseñado para algún cometido. Son cirugías complejas, cirugías que pueden tener cierta complicación, por lo cual es muy importante que todo el equipo esté bien educado, formado, y que podamos realizarlo en el menor tiempo posible, porque esta artroscopia puede tener complicaciones. No olvidemos que el pie se pudendo, está muy cerquita, en la compresión que tenemos aquí, y se puede haber algún tipo de neuropraxia, en estos casos, que es la complicación más, digamos, importante en esta técnica. Vamos a diseñar tres portales para hacer una reparación del álbum, tiene un choque espectacular. Haremos un portal más lateral y tres portales más distales, o un portal más anterior y más posterior. A partir de ahí, vamos a desarrollar toda la seguridad. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá!